Te estás introduciendo a las cervezas, pero a lo mejor no te gustan algunas por su amargor o porque son demasiado fuertes, te recomiendo bastante Bajarras, que es una cerveza de frutas, en este caso de frambuesa, tiene 5.5% volumen de alcohol y es ideal para el tiempo de calor, para acompañar con ensaladas. Vamos a llevar la nariz a ver qué tal. En nariz podemos encontrar frambuesa, maltas, un poquito floral por el lúpulo, pero es solamente unos acordes florales. En color podemos apreciar un color dorado, un poquito opaco, turbio. Es de carbonatación media, espuma blanca, a lo que nos truje chancha. Salute Es una cerveza bien refrescante, como les mencionaba al principio, ideal si no les gustan las cervezas muy amargas o tal vez con sabores a chocolate, a café. Esto puede ser una buena opción. Va muy bien con comidas ligeras, ensaladas, carnes blancas, etc. Y es ideal, ideal para el calorón. Temperatura de servido, entre los 4 y 8 grados. Si es una cerveza que se tiene que servir en su tarro, en su copa, en lo que tengan a la mano, para que puedan apreciar el aroma. La verdad huele muy rico, es una frambuesa muy natural. Y pues bueno, yo soy Agustín, esto se hablamos de cerveza. Nos vemos en la próxima. Salute. 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 Salute.